Un hombre de 45 años ha sido condenado a prisión permanente revisable por asesinar a golpes a su bebé de solo 7 meses, hijo de su compañera sentimental, el pasado año en el domicilio familiar de Elche. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, también ha decidido, conforme al veredicto emitido por el jurado popular, a absolver del crimen a la madre del pequeño de 36 años, al no quedar acreditado que aceptara las posibles consecuencias para la propia integridad física del niño, incluyendo la propia vida, suponía dejarlo al cuidado del condenado. Pese a ello, la magistrada que ha presidido el tribunal sí ha condenado a esta mujer española, al igual que el condenado, a un año de cárcel por un delito de malos tratos, mientras que ambos quedan absueltos de la acusación de malos tratos habituales. La sentencia que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impone al condenado la pena de prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con agravantes de alevosía y parentesco, y le obliga a indemnizar al padre biológico del bebé con 25.000 euros por los daños morales.